Señoras y señores, bienvenidos a un pequeño stream, cortito, para presentar a la plantilla del BINACIONAL VEN PORQUE NO LO QUIERO VENDER BINACIONAL Bueno, hacía mucho que no hacía stream, eh Bueno, y hacer negociaciones, algo rápido, ¿no? Este, como para ir avanzando con el tema de las negociaciones y seguir avanzando con los capítulos BINACIONAL Y así mismo también seguir editando lo que vendría a ser los SCOBOARD También este, mods y algunas cositas que de verdad, eh, vale la pena ver Bueno, como les decía, eh, para que conozcan el equipo, quién se queda, quién se va Eh, si son jugadores adecuados, o de repente ustedes querrán ver si, si por alguna razón de repente, eh, este jugador cae bien La posición está bien, bueno, de manera personal, también diría quién se podría quedar, quién no, y pues, también, ¿no? O sea, ok, pues, eh, aquí he puesto una sección de entrenamiento en Liga Master Y aquí, pues, eh, se va a ver precisamente las opciones de entrenamiento que he generado a cada uno de los jugadores Y la mayoría le he puesto velocidad porque es lo más importante Es lo que debe tener, más allá de que sea un jugador que no tenga fuerza, no tenga, eh, algunas otras cositas Yo creo que, que, que eso sí sería muy bueno, pues, ¿no? Y ojalá, pues, eh, rinda Si no rinde, de repente, ahí, o hay cosas que, de repente, o digamos que ya tiene demasiada velocidad Como se puede ver, eh, en las, en los stats de, de los jugadores Ahí, ¿no? Por ejemplo, el portero, Kenny Cepeda, que yo he editado y he, eh, configurado todo ahí Pues ahí tiene velocidad de 61, no es muy rápido, pero tampoco es muy lento, ¿no? Eh, es muy buen portero, lo he seleccionado acá a inicios de temporada, eh, y la verdad, sí Me, me hay, eh, en el primer partido, si es que han visto en el, en el canal de YouTube Ah, ahí estaba, eh, el primer partido contra la U Eh, por cierto, y si no se han dado cuenta, había confeti Si quieren que liberen el confeti, me dicen para yo, este Para yo poder, pues, ¿cómo decirlo, no? Eh, enviárselos y que les guste, pues, ¿no? A cada uno de estos estadios Bueno, eh, este es un juego predeterminado, ya lo saben Eh, se llama aquí Kiknojega ¡Es el mejor nombre de la vida! Bueno, sí, es un nombre predeterminado del pez Eh, pero bueno, de repente le puedo cambiar el nombre, quién sabe Ah, de nación mexicana, 20 años, 57 de media ¿No? Pero tampoco está tan mal 70 de fuerza explosiva Y resistencia, 72 Pues, la verdad, buen jugador ¡Ya cómete la maldita naranja! A ver, repasamos Kenice Peda, Kiknojega, John Fajardo, Givis Córdova, Felipe Mezones Dice Y en el TikTok ¡Acadón! 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 Víctor Rojas Gorriarán Piero Alba Luis Eduardo Mario Pelomino Reyarzo Alberto Cornejo González El que entra cuando tú sales ¡Ah! ¡Ah! Ángel Romero Eber Portela Eber Castillo José Josué Rodríguez Alejandro Duarte Cristian Álvarez Antonio Antonio Osorio Daniel Leaga Y Eric Coavoy Estos son los jugadores que van a perecer al plantel Pero como estamos en tema de pretemporada Pues no lo sé Tal vez se queden Tal vez no Vamos a ver Ok, ahora sí, ahora sí ¿Querían partido? Ahí tienen partido, señores Ajá Ojo, es debut a Coavoy Debut a Coavoy, señores El debut de Coavoy Debut a Eric Coavoy Pues vamos a ver qué tal le va Ok, tenemos debut, señores Tenemos debut Por cierto Por si de repente Para los que ya han descargado Los cánticos de la Liga Peruana Para los que ya han descargado Ahí está también El cántico del Binacional ¿No? Que lo hice así de manera random Y espero que les quede bien Bueno ¿Querían partido, señores? Ahí tienen partido Vamos a empezar Un partidito de la temporada Y a ver qué tal le va Ok, vamos con todo Ok Ojo Vamos por el muro Ay, qué tapada del portero Qué tapada del portero, señores A ver Ya Bueno Hasta ahí estamos bien Hola Benetita ¿Qué tal? Bienvenida al stream Bueno Un partidito aparte Vamos a ver Sí, ganamos este partidito Vamos, vamos, vamos Ojo Uy, no Ya empezamos mal Empezamos mal, señores Ay, estamos perdiendo En el debut De local Ojo, eh Pero es que es Este jugador actualmente Está en la U Estamos perdiendo En el debut Ojo, eh No puede ser posible Esto No es posible Este suceso Nada, qué Qué bien Enganchó Bien Ok, ok No hay que Dejarnos ganar Vamos Volvemos con el marcador 1-0 Y eso Y eso Y eso Les falta, ¿no? Vamos Campeón Me puedo pegar si quiero, eh ¡Ah! ¡Ah! 15 minutos Para que termine La primera mitad Pelota, ¿no? Pelota, ¿no? Sí, pelota Uy, pensé que era falta Uy Ojo, ojo Ojo, Samartín, ¿eh? Va con todo Ay, rayos Es que le di Muy, muy Impreciso Ese paso Vamos, vamos, vamos Necesito palabras de aliento Señores Por favor Ok Ok Uy Por el correo Andien, andien, andien No, no llega No llega Ah Ah Estoy perdiendo El primer tiempo Señores Mmm Partido muy difícil La verdad Muy, pero muy difícil Ok Pero no me rindo, ¿eh? Vamos Vamos a darlo todo Todavía Es que también La posición de balón Es muy bajísimo La verdad De acuerdo No importa, no importa Vamos Todavía Todavía tengo fe De que podemos ganar Rayos Sabía que le iba a dar Para allá Ojo 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 Vamos 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 Muy bien, muy bien, muy bien Ahí estamos entrando bien Hay que asegurar el resultado Porque si no sería penoso La verdad Sería vergonzoso Que no gane Sería muy vergonzoso Sería muy vergonzoso Que no gane Sería muy bien 7000 Saurabarson Pérense Pérense, pérense Pérense una muy buena demostración de pases cortos y devuelven la pelota al centro vale campeón vamos qué buen pase vamos 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 carajo ven ven porque no quería venderlo ven porque no quería vender este jugador ven porque no quería venderlo me es muy útil este jugador la verdad cierraso empecé perdiendo eh empecé perdiendo bueno 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 no hay que lucirse todavía con calma con calma no puedo confiarme porque confiarse confiarse es de es de perdedores eh no puedo celebrar si no he llegado a la meta todavía ok vamos vamos ericoboy eh ojo ericoboy ojo ojo le puede pegar eh córner bien 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 ojo es debut de ericoboy y puede ser que que haga protagonismo eh en este equipo vamos a ver vamos a ver aguate por qué vamos 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 todavía se puede eh atención esta puede ser buena tiene mucha habilidad que que buen enganche que si 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 que buen enganche me hizo que buen enganche me hizo ah 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 descuido un descuido total un descuido total un descuido total me enganchó muy bien la pelota eh me enganchó muy bien la pelota y bueno excelente remate ah oye con esta configuración del rtx me va muy bien eh me va fluido creo la transmisión no si por lo que si por lo que estoy viendo me va muy bien la transmisión que bien enganchó la pelota terrible y encima el otro que cubría mi defensor mira que me hizo obstrucción eh no no dejó que mi defensor se interviniera lo siento Benavente es que está muy bajo Benavente la verdad anda por qué bien ojo eh no no puede ser estaba solito ah también tengo cuenta de parsec eh por si me quieren agregar también tengo cuenta de parsec a ver no sé si será la gran cosa este centro desde aquí eh ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Bien! Polar doblete para antipolar ves ven por qué no lo quiero vender ven por qué no lo quiero vender es por eso que no lo quiero vender el chico es muy pero muy bueno eh muy pero muy bueno vamos 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 todavía muchachos vamos ¿qué hacemos? ¿cambiamos defensa? ¿cambiamos defensa? ¡que bien lo colocó! el chico es el chico es un pacífico el chico es muy bueno ok parece que si va a ocurrir un cambio hay un jugador muy cerca de la línea de banda Arango, ¿eh? De bus local Vamos, vamos Ojo Y si le pego, ¿por qué no? Claro Hay que intentar de vez en cuando Hay que intentar de vez en cuando Bien, Jir, bien Muy bien, muy bien, muy bien, muchachos Muy bien, hay que intentar de vez en cuando Ojo Uy, me falta modificar también la hinchada, amigo Está feo, está feísimo Daría toda mi vida Por ser campeón Ufff 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 Opa Uh, demonios Bien, como hoy ojo, llega o no llega, llega o no llega, no llega, no llega, no llega, ay no llego ahhh, ojo ya bueno, de una vez, de una vez, hay que definir señor, vamos no, no, que ha pasado, no se hace, no, retro, no me anules ese gol F, 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 ay por un pelito men, un pasito tuntún y ya está no, 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 no me puedes desbandar acá amigo ay, 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 bueno eh, se acabó, se acabó el partido, acabalo juez, acabalo, vamos que partido pero para más sufrido amigo, que partido pero para más sufrido amigo se adaptaron bien a los cambios del rival e incluso tuvieron algo de suerte señor Martinoli, hay partidos que duraran 10 años, hoy fue uno de esos, al menos para mí 10 remates, 7 de Adarco y solamente fueron 3 goles, pudo haber sido más si hubiera tenido mejor suerte hubiera sido más bueno, fue una buena acción de Andy Polar que se hizo, se hizo 2 goles se hizo 2 goles, la verdad y nada a esto, terminamos la temporada de negociaciones y el partido contra la alianza pues lo jugamos desde la visita si es que no me equivoco sepa, hey, si le quiteli a la pilota no, 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 no eso, Fajardo Fajardo, por eso adora a este muchacho el juego perfecto para los que padezcan insomnio sin duda alguna es este uy que rico gol que rico gol que rico gol vamos que buen gol lo enganché a como de y lo remate buena buena muy bien muy bien muy bien buenisimo papá que buen remate pero igual no hay que confiarse todavía boys no es cualquier equipo a la alegría alegría mi corazón ese gato hay que buen remate que buen remate vamos vamos que buena atajada del bordero de repente le pego desde acá quien sabe bien 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 metiendo miedo al rival metiéndole miedo por supuesto que fue audaz inclusive hasta arriesgado pero habría necesitado mucha fortuna para vencer al corteo no hay expectación en la media a ver vamos vamos se asustaron porque pensaban que le iba a pegar del medio pero le terminé pegando al área pensaron que iba a tirar fuera del área y le pegué dentro y el portero ni siquiera el portero lo vio venir ok vamos vamos fajardito 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 uy no 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 creo que pueda no creo que pueda uy no pudo pero si estorbó bastante ojo se viene le regale la pelota amigo bien nada nada párate párate señor uy otro remate al arco quería que rebotara para que el rebote caiga a mi jugador pero está bien se acomodó muy bien le pegó pero durísimo la pelota por elevación y bueno buena patapada del portero chiche 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 uy casi ay casi va a ser un golazo casi qué buen arañazo le metió el portero qué buen arañazo esa pelota iba rumbo al rincón inferior de la portería izquierda creo yo pero bueno buena tajada la del portero no puede ser no puede ser otra vez me fallece tiro ese tirito ese tirito ojo de ellos hablando bien bonito del boy si miro a mi quito la pelota por qué no te relajes no te me relajes no se me quedo largo me quedo largo la pelota esa pelota esa pelota peligrosa señor y otra vez a la portería no me sale nada al hombro eso no es mano no verdad vamos campeón Jervis, Jervis Córdoba buen jugador por eso lo quiere este señor es una buena oportunidad esta ya está ya está ya está es que cuando haces que se confíe haces que se confíe pues pasa esto no le haces creer que no no va a pasar nada malo y pues un remate como eso uy no si tengo que mejorar bastante la cara de la hinchada buen cabezazo buena reacción y envió la pelota hasta el fondo bueno bueno hasta ahí bien hasta ahí bien no han llegado todavía a mi portería pero que buen cabezazo Andy Polar ojo eh que de aquí Héctor Zeta y Andy Polar pueden hacer mucho la diferencia amigo ok se acaba el primer tiempo eh bien 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 ala mira ni un tiro han tenido la misma posición de balón que nosotros pero han sido muy inferiores en cuanto a remate no han rematado nada pero a ver tampoco es que hay que confiar a ver no mira como se aleja la pelota un pase fuerte hacia adelante vamos vamos bien no salgas no salgas no salió si ya bien no salió este balón es más largo ay que buen remate que buen remate me lo comí amigo muy buen ataque saben perfectamente lo que están haciendo que buen remate a ver que feo remate todos conocemos su habilidad de tiros de larga distancia pero que podemos decir del marcar que simplemente epa párate 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 señor no ya ves una tenían que tener una tenían que tener una tenían que tener lo sabía este se tropezó y se fregó todo el orden mira pero aún así le quito la pelota y aparece el otro y le estorba que buen que buena jugada me colgaron lo colgaron mi buen amigo Kenny me pregunto si estos muchachos tendrán capacidad de respuesta por qué ay la falle demasiado desgraciado desgraciado ah que empezamos con el ole Ah, sí, mira el Lole, ¿no? Bueno Se acabó en remate al arco Es la lluvia, ¿no? La que lo tiene así No, tontito Sí, ¿ves? Es que te confías y pasa estas cosas, amigo El otro González Ay, es que pasan estas cosas Te confías y pasa, amigo Miren, encima del césped mojado Es lo que lo desequilibra, también Ese pase horrible, también, ¿eh? Bueno, acabó el partido Y ni siquiera mejor rematar Desgraciado Bueno, por lo menos ganábamos, ¿no? Sí, sí, me confié demasiado De un 3 a 0 A un 3 a 2 Ese partido Ese partido hubiera sido Pues... Sentenciador Hubiéramos perdido o hubiéramos empatado Era empate casi fijo, ¿eh? Bueno, Alianza perdió Ojo, le ganó el Cusco, ¿eh? Y la U ganó también Casi pierdo, ¿eh? Punta Estamos punteros Vamos bien, vamos bien Bueno, Everportela Recibió una oferta Antonio González Por el Watford Sí creo que va a vender a González Ya que no es un jugador Que me llame la atención Eh... Al fin Erick Wawoy renovó Daniel Leaga sigue sin renovar Si siguen así Pues vamos a terminar mal, ¿eh? Un añito vamos a darle No podemos hacer más Después lo vamos a renovar No lo puedo liberar Porque lo necesito La verdad, la verdad Quiera o no Necesito este jugador Juan Infante Lo siento No te puedo comprar, amigo A ver Everportela Yo la verdad Yo la verdad Necesito a Everportela A Everportela Necesito porque Necesito laterales izquierdos González Es que Es que mira cuánto me ofreces Y mira cuánto vale ¿Mmm? Mira cuánto vale, señor Si me quieres ofrecer Esta cantidad Pues no lo creo No lo creo No lo creo Mira cuánto vale Pero bueno También hay que Hay que darle chances, ¿eh? Hay que darle chances Hay que darle chances De que De que De que sume puntos No por nada Lo he obtenido Bueno Lamentablemente No voy a poder A comprar ninguno Y no voy a vender A ninguno tampoco Así que Chicos Se acaban las negociaciones Aquí Aquí creo que vamos a dejar El stream La verdad Estuvo muy bonito Dos partidos Dos partidos Hemos jugado En medio de las negociaciones Me hubiera jugado Me hubiera gustado Seguir conversando Y seguir hablando De esos temas Pero ya Vamos con los capítulos De De mi nacional Y cuando Cuando lo deseen Pues le entramos Le entramos A Le entramos A unas partidas Por stream Ha sido muy bonito La he pasado muy bonito No se olviden también Suscribirse también En canal de youtube Ahí tienen el primer partido Seguramente Esto a mí Lo voy a resubir Y Pues nada Chicos Gracias Ha sido Todo muy chévere Acabamos las negociaciones Acá Se vienen dos partidos Contra los dos Alianza Alianza Lima Y Alianza Atlético De Suyano Así que Se vienen más cositas Se vienen más mods Se vienen más ediciones Se vienen más scobors Y pues chicos Gracias Por haber estado acá Juan De verdad Muy amable de tu parte El haber participado En el stream de hoy Por haberla pasado muy bonito Ya saben Suscríbanse Denle a la campanita Suscríbanse Al canal de jp25 Barra Julio Gull Así que Nada chicos Nos vemos para un próximo stream Cuídense mucho Que Dios lo bendiga Chau